Que le meto en la cajita, un poco menos espacio, y ese espacio si camina. Y morder el cartón, y el morder el cartón pues levanta la camita. Definitivamente cuando la gente ya está enferma no necesita tanto espacio. No necesita mucho espacio. Cuida todo el espacio de humorista. O tiempo para caminar el terreno. La gente se mata por espacio. Por terrenos. Ya no puede ni se queda a conocer el terreno. Tiene atención. Ya está paradita. No empieza a meter. La cajita y eso le ayuda también. Y como es sucia o blandito, pues la caca se recoge. ¿Qué pasa? No tiene atención. ¿Qué pasa? Bueno, ahora nuestra noticia es especial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!